En octubre del 2020, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público solicitó una orden de captura en contra del extitular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito Ruiz, por el delito de lavado de dinero. La FESI lo vinculó con el hallazgo de 122 millones de quechales encontrados en unas maletas en una residencia en Antioquia, Guatemala. Y el 6 de febrero del 2021, la Fiscalía contra la Corrupción informó que se había solicitado la detención del exfuncionario Benito Ruiz por fraude en el caso penal Libramiento Chimaltenango. Tras permanecer 15 meses prófugo de la justicia, este 21 de enero, el exministro fue capturado en un juzgado de Misco, en el cual le dieron a conocer el motivo de su detención y se ordenó su ingreso a la cárcel militar Mariscal Zavala en la zona 17. ¿Por favor, por favor, por favor. ¿Motivo de su detención acá? Bueno, pues, una presentación espontánea, me presenté de forma voluntaria a enfrentar la justicia, el proceso. ¿Cuál es el motivo para... No voy a dar declaraciones por el momento. ¿Por qué esperar tanto tiempo para entregarse luego de la orden de Capitán 24? Porque ustedes saben que son cuestiones políticas y nosotros tenemos que prepararnos tanto emocionalmente y legalmente para el proceso. ¿Políticas? ¿A qué se refiere con eso? Incluso de unas maletas vinculadas... El exministro permanecerá recluido en la cárcel de Mariscal Zavala a la espera que los juzgados de mayor riesgo, C y D, programen fecha y hora para iniciar su primera declaración y pueda resolver su situación legal ante juez competente. En el juzgado de Misco, únicamente se le explicó que el Ministerio Público pidió su captura por diferentes delitos por su vinculación con el hallazgo de los 122 millones de quechales en octubre del 2020 y por posibles hechos ilegales detectados en el caso Libramiento Chimaltenango.